Los amigos ya no eran como antes, que la ciudad tampoco, que cada uno hace su vida y tal. Bueno, entonces este tema yo lo compuse y lo hicimos con un cantante de rock, el primer grupo de rock dominicano, pero ahí por los años 80, tantos por ahí, yo era una cosita así, yo me iba con mi hermano por ahí jugando en la bicicleta y escuchaba la canción esta, el loco este, tipo negro así, con rastas y tal, que allí, o sea, todo mismo era como, ¿y este? ¿este loco dónde salió? Y este tema lo hemos hecho con él, pero lamentablemente, la lejanía y tal, pues no puede estar aquí, pero aquí tenemos a Mark, que nos va a hacer el apoyo, la voz, la parte melódica de la canción. Este tema se llama No hay azul en el cielo. Quiero saber de quién se trata, si estuve en mi país, a mí cerca y tan lejos, ya parece que estoy allí, todo lo veo de otro color, no hay azul en el medio, y todo lo veo de otro color, no hay azul en el medio, quiero preguntar y que me responda uno, cuántas veces se ha levantado, que he encontrado hecho el desayuno, no fui uno, y aún así tengo tolerancia de no echarle la culpa, que no tengo esa circunstancia, eso sí, hay otra cosa que me mortifica, el gobierno quita el dinero, a mi viejita, no me quejo de su forma, de hacer las cosas, pero coño, no venga diciendo que la vida es color rosa, mierda, la vida está loca, toca cuando te tocas, y te olvidas del aire, el aire te quita otra cosa, no quiero decir que tengo más valor que ustedes, pero no soy feliz deseando de que nosotros lleguen, esa es la cosa del ser humano, regala alguna cosita y a la vez pon en la otra, no ten cuidado si presente, pregunto por mañana, si futuro se explota, mañana ya no sale nada. Quiero saber de dónde se trata, si no es que mi país, no veo cerca de habitan, que no se llevan el chico, estoy allí, todo lo veo de otro valor, una vez suba, solo de poco el manchil, todo lo veo cuando voy, ya no se enrique, ya no se enrique, ya no se enrique, no va a dar de luna a luna, está seguro que mata, no te llevo mi dinero, eso es lo que me gusta,